Dicen que de amor nadie se muere, pero hay amores bastante locos. Imagina que estás en tus redes sociales cuando de repente ves un video de una mujer amenazando con un cuchillo a su novio. Pues este video es real y se muestra a ella tomando a su novio por la cabeza y exigiéndole que ofrezca una disculpa. La grabación dura 20 segundos y en esos 20 segundos podemos ver como el hombre le pide a las mujeres que por favor dejen de comentar sus fotos en Instagram, ya que él tiene una relación y está muy enamorado. Después de ver el video, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sí existan mujeres y hombres de este tipo o que solamente es una broma? Déjalo en los comentarios.